Hola a todos, un día más. Soy Ivane Vila y hoy vamos a realizar el alisado brasileño con nanoplastia. Os voy a dejar en la cajita de descripción el enlace directo al producto. Lo primero que vamos a hacer será protegernos o con una toalla o con algún plástico que tengamos y seguidamente haremos divisiones por todo el cabello, de tal forma que nos sea más práctico de repartir todo el producto. Yo aconsejo hacer como si dividiéramos el cabello en cuatro partes, entonces nos recogemos la mitad de arriba y luego ya vamos aplicando en las mitades de abajo. Importante, mezclar muy bien todo el producto, como veis aquí, y empezamos aplicándolo de arriba del todo, es decir, desde la raíz hasta las puntas. Lo podemos aplicar o como yo estoy haciendo con una paletina de tinte o bien manchándonos las manos y pringando todo el cabello para que absorba muy 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 bien el producto. Yo aconsejo hacerlo o bien así con una paletina y luego enrollar el cabello sobre sí para que todo se vaya empapando bien. Podemos también ir pasando el peine para poder repartir mejor el producto. Una vez lo tenemos todo aplicado, vamos a repartir finalmente todo el producto por todo el cabello para que quede todo bien empapado y nos lo vamos a recoger para dejarlo actuar 40 minutos sobre cabello fino o 60 minutos sobre cabello grueso. Una vez acabado el tiempo de exposición, vamos a coger un peine y vamos a pasarlo por todo el cabello. Lo que vamos a conseguir con esto es sacar esta capa que veis blanquecina, que es el exceso de crema. Si no hacemos este paso y lo secamos directamente, lo que nos va a pasar será que nos tardará muchísimo. Habrá demasiado producto. Entonces es un paso importante. Ahora sí, vamos a secar todo el cabello al 100%. Lo vamos a dejar totalmente seco y lo vamos a hacer sin cepillo. No es necesario aplicar cepillo, simplemente hacia abajo para que vaya quedando liso y ya está. Vamos que ya estamos a medio camino de tener el alisado perfecto. Cuando tengamos el cabello 100% seco, como veis, vamos a realizar partiones para poder plancharlo de forma más fácil, a capas pequeñas y muy finitas. Si nuestra plancha tiene reguladores de temperatura, sobre cabellos finos la vamos a tener que poner a unos 180 grados y sobre cabellos más gruesos la pondremos entre 210 y hasta un máximo de 230 grados. Como veis, yo me ayudo de un peine estrecho pequeño para pasar la plancha, ya que así, si hay cualquier nudo, se deshace muy fácilmente. La plancha la tendremos que pasar entre 10 o hasta un máximo de 15 veces. Si nuestro cabello, por ejemplo, está teñido o tiene mechas a las puntas, pues lo que tendremos que hacer será pasar de forma más rápida o con menos intensidad, es decir, menos veces sobre las partes más castigadas. Este es el paso en el que más vamos a tardarnos, pero también es uno de los pasos más importantes, ya que si la aplicación de la plancha no la hacemos correctamente o no pasamos las veces suficientes por todos los mechones, no nos quedará un alisado igualado. Ahora sí, súper recta final para terminarlo. Ahora quiero que os fijéis muy bien en el grosor que tienen los mechones. Veis que estoy cogiendo muy poco grosor, son bastante finos. Si cogemos mechones muy anchos, la parte central no cogerá calor y no nos quedará correctamente. Ahora sí, ya tenemos el tratamiento de nanoplastia hecho. Lo que vamos a hacer ahora será esperar a que el cabello se enfríe y volver a lavarlo. Ahora, como veis, yo ya me lo estoy secando solo al aire para ver el resultado. Quien no se lo quiera lavar puede dejarlo, pero vais a ver que el cabello tiene producto, entonces yo aconsejo lavarlo. Y yo solo pasando el secador al aire estoy notando como el cabello me ha perdido un montón de encrespado y solo me ha quedado liso sin necesidad de pasar la plancha. Me ha quedado más brillante y como muy suelto. Os voy a dejar el resultado final del secado antes del tratamiento y después del tratamiento sin pasar la plancha en ninguno de los casos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!